La Rumorosa, Baja California, poblado La Rumorosa, miércoles 2, perdón, miércoles 1 de febrero. Miércoles 1 de febrero, después de una nevada, esto es lo que hay ahorita. Esta es la Rumorosa, con una vista muy bonita, ya se está deshielando, pero aquí está todavía, algo de nieve. Y es que amigos, en la Rumorosa, Baja California, pues al tener una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar y ser reconocida como uno de los trayectos más peligrosos de lo que es México, pues en los meses de diciembre, enero y febrero suele haber nevadas y pues toda la gente de lo que es Mexicali, Tijuana y alrededores, acuden a La Rumorosa a ver esta nieve, a jugar y obviamente es una derrama económica que se deja en el poblado, lo cual pues obviamente beneficia a todos los locales. Así que cuando hay una nevada en La Rumorosa, pues obviamente toda la gente se deja ir a La Rumorosa, a jugar, a comer, a comprar pan, etcétera, etcétera. Y el frío pues obviamente es muy, muy copioso. En esta ocasión estamos aquí grabando del día primero de febrero, o sea, un día después de lo que ocurrió en la nevada y pues como pueden ver todavía había nieve. Y pues obviamente también la ventaja es que si te metes un poco más hacia adentro de lo que es la carretera principal, pues tienes todos estos bonitos escenarios, montañitas y parte donde tú puedes jugar pues libremente. No hay mucha gente en estas zonas. Y pues es lo interesante de asistir a La Rumorosa en el verano a disfrutar de su clima agradable, porque en los alrededores es un desierto y en las partes bajas como la Ciudad Mexicali, San Luis, Río Colorado, puede haber temperaturas de 45 hasta 50 grados durante el verano. Y acá en La Rumorosa pues obviamente ya uno viene a disfrutar de temperaturas más agradables de entre los 20 y los 23 grados durante ese tiempo. Y como les decimos, pues en invierno, disfrutar de los climas frescos y sobre todo de las nevadas. Así que amigos, pues en esta ocasión, como pueden observar, todavía había nieve después de un día y medio y ya pues ya con intenso sol, ¿verdad? Pudimos disfrutar. Y vean, con esta hermosísima toma del atardecer de La Rumorosa, los vamos a dejar con este video. Esperemos que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal para que formen parte de la comunidad. Y si les gustó, pues adelante, denle un like y pues obviamente los invitamos a que nos sigan en todos los videos interesantes que hemos grabado para ustedes sobre aprendizaje en computación y sobre conocer lugares interesantes y en esta ocasión ver la nieve de La Rumorosa, Baja California. Así que amigos, no se les olvide darnos like, suscribirse al canal y pues los esperaremos en un próximo video interesante que les publicaremos, como ya lo saben, todos los martes y sábados. Amigos, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego amigos!